A la orden las hormigas Hormigas, hormigas Nos encontramos en Bucaramanga En una esquina donde existe un vendedor de hormigas culonas Un sitio donde es bien apetecido La gente está viniendo permanentemente Y yo aquí hago mi descanso normal Producto de un largo ajetreo hoy aquí en esta ciudad Amigos, ¿cómo se produce la hormiga culona? ¿Pero cómo? ¿En algún hormiguero o cómo es la cosa? ¿Pero cómo se hace? Brotan de la tierra Y luego ¿Las coge y qué hacen con ellas? Las tuestan Las tuestan y luego La traen al mercado Y hay gente que se encarga de distribuirla ¿Usted vive exclusivamente de eso? ¿Y cómo le está yendo? Bien ¿En qué fecha es cuando más Vende la hormiga culona? Por ejemplo, en esta fecha En enero ¿Por qué? ¿A qué se debe? Con los turistas ¿Los turistas vienen en esta época? En esta época, en diciembre Ajá ¿Qué le dicen sobre la hormiga culona? ¿Qué comentarios han hecho? A favor de la hormiga ¿Tienen algún beneficio para la salud? Tienen más proteínas Y por eso la consumen Ah bueno amigo, gracias Muy amable